Buenas tardes a todos Es un gusto que estén presentes este día con respecto a la grabación que vamos a tener el día de hoy de este webcast El tema que vamos a ver es cómo construir aplicaciones web que consuman el servicio de almacenamiento de computación en la nube de Microsoft conocido como el Windows Azure Storage Mi nombre es Eduardo Castro y vamos a estar viendo cuáles son los distintos conceptos que están detrás del almacenamiento en la nube de Microsoft También les vamos a mostrar unos pequeños códigos de ejemplo para que ustedes puedan empezar a trabajar con esta nueva tecnología La agenda que vamos a tener el día de hoy es la siguiente Primero vamos a hablar un poco sobre qué es Windows Azure Cuál es la plataforma de la nube de Microsoft para después empezar a trabajar directamente con el almacenamiento En este caso el almacenamiento es el Windows Azure Storage que está catalogado dentro de lo que sería el almacenamiento no SQL No deben confundirlo con el almacenamiento de SQL Azure que es otra tecnología Después vamos a ver un poco sobre los diferentes tipos de almacenamiento que podemos tener en el Azure Storage tales como lo que serían los blobs, tablas y colas Primero recordemos para los que no conocen qué es SQL Azure SQL Azure es la base de datos relacional en el día de hoy vamos a estar trabajando con el Azure Storage que es otro almacenamiento y eso está todo totalmente enfocado dentro de lo que sería la plataforma de computación en la nube conocida con el nombre genérico de Windows Azure que tiene todos los servicios que ustedes puedan requerir para ejecutar aplicaciones en la nube Este Azure también es conocido como un sistema operativo para la nube que provee servicios esenciales tales como la ejecución de las aplicaciones en este caso si ustedes tienen una aplicación ASP.NET esta aplicación puede ser ejecutada dentro de la nube La ventaja que tiene es que toda la administración de los servidores que están encargados de ejecutar su aplicación esa automatización se da y la administración no tiene que ser de forma manual sino que ustedes solo se preocupan por crear su aplicación y ponerla a ejecutar Otra de las opciones que tiene es el almacenamiento en este caso recordamos que tienen dos almacenamientos dos opciones de almacenamiento en Azure La primera opción de almacenamiento que tienen es el SQL Azure donde ustedes van a tener una base de datos relacional basada en el motor de SQL Server 2008 R2 También el otro almacenamiento que tienen que es un almacenamiento masivo es el Windows Azure Storage que es el que vamos a estar viendo el día de hoy El Windows Azure Storage lo que permite es que ustedes tengan un almacenamiento virtualmente ilimitado donde ustedes pueden almacenar información bajo diferentes modelos de objetos podría ser bajo el modelo de tablas bajo el modelo de blobs que vamos a estar viendo dentro de un poco La ventaja que tiene el Azure Storage es que permite un almacenamiento que sea escalable Eso que quiere decir, ustedes pueden empezar a almacenar un registro y conforme vayan necesitando más almacenamiento Azure les va a estar proveyendo el espacio que ustedes necesitan para poder ejecutar su aplicación y para poder almacenar los datos que son necesarios para esta aplicación Bueno, el Azure Storage, ya poniéndonos más directamente Este primero, su objetivo principal es tener un acceso eficiente de los datos de cualquier parte del mundo poder almacenar la información que sea necesaria y poder accederla de una forma muy, muy, muy rápida y además poder escalar para almacenar cualquier cantidad de datos Aquí vamos a adelantarnos un poco para darles un ejemplo Ejemplo de lo que sería la escalabilidad en el Azure Storage En el Azure Storage me permite poder hacer todo lo que serían particiones Las particiones lo que permiten es tener el concepto principal que sería un Azure Table y poder particionarlo Particionarlo significa poder dividir la carga entre varios servidores Físicamente se va a dividir la carga su almacenamiento va a ser distribuido pero lógicamente va a estar almacenado dentro de una única tabla lógica conocida como una tabla de Azure que no la deberíamos confundir con las tablas de la base de datos relacionales Es un concepto completamente distinto Otra de las ventajas que tiene es de que podemos confiar en que los datos son están seguros, no se van a perder que ningún tercero va a poder tener acceso a esa información solo la aplicación que lo está utilizando Otra de las ventajas que tiene es que se paga por lo que se utiliza Ustedes lo que pagan es por la cantidad de gigabytes almacenados dentro de Azure Storage Entonces eso es una gran ventaja con respecto a otras tecnologías También dentro de Windows Azure Storage tiene una serie de características como lo que sería es un almacenamiento persistente donde ustedes si guardan algo en el Azure Storage va a estar ahí hasta que ustedes lo borren Es completamente escalable Esto es lo que significa que ustedes pueden iniciar con una tabla sin este particionamiento que ustedes ya se hayan pensado en particionamiento pero después pueden crear tablas con dicho particionamiento y es un almacenamiento eficiente en el caso de que está asegurado tiempo de respuesta Eso es lo que estamos diciendo acá Contiene una abstracción de datos Esto, la abstracción de datos es cómo es que se puede estar guardando la información Primero, la comunicación entre servicios Existe dentro del Azure Storage una abstracción que puede ser utilizada que son las colas Entonces ustedes necesitan comunicar dos procesos dentro de Azure una forma ideal para poder asegurar el envío de mensajes y la intercambio de información es que ustedes utilicen colas Otro de las abstracciones que se pueden utilizar son los ítems de grandes datos En este caso, podrían ser los blocks Los blocks o los blocks En este caso, este tipo de almacenamiento es muy recomendado cuando ustedes lo que desean almacenar son imágenes desean almacenar archivos dentro de lo que sería la nube de Microsoft Y después, para manejo de datos ya que tienen que estar almacenados y ser recuperados de una forma que sería similar a una tabla ustedes pueden utilizar precisamente lo que se llama el Azure Tables que como les dije anteriormente no lo deberían confundir con las tablas dentro de la base de datos de base de datos relacionales Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es esas opciones y cómo se diferencian Primero, si ustedes quieren empezar a utilizar el Windows Azure Storage lo primero que tienen que tener es específicamente una cuenta de Windows Azure y dentro de la cuenta de Windows Azure ustedes tienen que activar el servicio de almacenamiento de Azure Una vez que está activado ese almacenamiento se les va a generar una llave secreta Esta llave secreta se utiliza para poder firmar cada solicitud que va a ir desde el cliente hacia el sistema de almacenamiento de datos Esto lo que quiere decir es que asegura la transmisión de la información y además se utiliza para poder autenticar todas las solicitudes que se hacen con respecto al servidor de almacenamiento Aquí como lo podemos ver en el diagrama nosotros tenemos una cuenta en Windows Azure Storage y esa cuenta puede tener tres diferentes tipos de objetos Dentro de los objetos ¿Qué es lo que vamos a tener? Teríamos los Blocks que los vamos a ver más adelante que es el Very Large Binary Objects digamos que es lo que ustedes pueden almacenar ahí las tablas para almacenar información y las colas para comunicar servicios Eso es lo que tenemos aquí directamente en la cuenta de Windows Azure Storage Ahora sí Veamos aquí cuáles son las atracciones básicas que ustedes van a tener disponibles dentro de lo que sería Windows Azure El primero que tenemos es el tipo de objetos que ustedes pueden crear son los Blocks Los Blocks ¿Qué es lo que hace? Provee una interfaz simple para almacenar archivos Aquí además poder almacenar algún tipo de metadato asociado con ese archivo Por eso es que les estaba diciendo que los Blocks es ideal cuando ustedes lo que desean almacenar son imágenes desean almacenar documentos desean almacenar videos Entonces todo eso es disponible dentro de lo que sería la abstracción de Blocks Después ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el concepto de tablas Estas son tablas ya pensadas para almacenamiento masivo Vamos aquí podemos almacenar gigabytes o terabytes de información dentro de una tabla Hay que destacar que estas son tablas que son independientes Cuando estamos hablando si nosotros nos confunde el concepto de tabla relacional En una tabla relacional yo puedo establecer constraints puedo establecer relaciones de llave foránea por ejemplo En las tablas de Azure yo no hago eso Las tablas de Azure las podemos ver como un repositorio muy grande donde vamos a estar guardando en lugar de tuplas vamos a estar guardando lo que se conoce como entidades y las entidades no tienen columnas sino que lo que contienen es un conjunto de propiedades Entonces ven que los conceptos que hay asociados con las tablas son completamente distintos a las tablas relacionales que ustedes pueden encontrar en la base de datos Entonces repasemos las tablas están hechas para almacenar grandes cantidades de información donde se pueden generar algo que se llama partition keys para que ustedes puedan dividir y particionar esa tabla directamente no se preocupen el particionamiento es completamente automático eso se encarga la plataforma de Windows Azure de realizarlo y después tenemos una tabla esa tabla lo que contiene son una serie de instancias conocidos como entidades esas entidades como les dije anteriormente son similares a las filas en una base de datos relacional y las entidades tienen un conjunto de propiedades que son similares al concepto de columnas en una base de datos relacional después tenemos el otro tipo de objeto que podemos crear dentro de Windows Azure Storage que serían las colas entonces vean que prácticamente el Azure Storage nos permite crear blobs tablas y colas acá en este ejemplo que es lo que vamos a tener acá con lo que serían los blobs nosotros vamos a tener una cuenta en este caso es la cuenta de Sally la cuenta lo que contiene son una definición ya conocida como container ese container en este caso en esta filmina vean que nos aparecen dos contenedores uno para las imágenes y otro para las películas y después tenemos blobs que están dentro de esos contenedores en este caso dentro del contenedor de imágenes tenemos dos la imagen uno y la imagen dos punto jpg e igual tenemos el otro contenedor dentro de la misma cuenta que tenemos ahí las películas y ahí tenemos el move uno punto ave entonces esa es la relación aquí para que ustedes puedan empezar a trabajar con windows azure lo que vamos a tener que necesitan una cuenta o una activación dentro de estas opciones cabe recordar que ustedes cuando ingresen a windows punto azure punto com vemos que aquí le voy a compartir el el desktop cuando ustedes ingresan a windows punto azure punto com ustedes van a tener dos opciones una opción es que si ustedes es la primera vez que van a trabajar con windows azure pueden ingresar y tomar la opción de prueba hay un trial que pueden estar ustedes utilizando entonces ahí lo que les va a solicitar es una cuenta de windows live id esa cuenta de windows live id va a ser asociada con su cuenta dentro de el azure y ya van a poder empezar a trabajar con los objetos de azure de hecho van a ver una consola muy parecida de hecho igual estamos mostrando en este momento si ustedes ya tienen una cuenta de windows azure lo que les va a solicitar es una cuenta de windows live id con la cual registraron su cuenta de windows azure y se les va a mostrar directamente la consola acá solo quiero que vean que existe una serie de opciones para poder estar administrando nuestras aplicaciones el día de hoy nos estamos enfocando en lo que sería el azure storage que es el que tenemos acá por default todas las cuentas de windows azure están vacías cuando ustedes la crean por primera vez entonces lo que van a tener que hacer es si quieren empezar a utilizar las herramientas o capacidades de almacenamiento de windows azure van a tener que utilizar y crear primero una cuenta aquí en este caso una vez que crean la cuenta van a aparecer aquí la opción de un new storage account aquí dentro de las este del windows storage account lo que les va a solicitar es un url dentro de este demo este vean que cuando yo voy a acceder las contenedores dentro de windows azure yo necesito poner un nombre que no sea repetido en este caso el nombre completo porque esto se accede vía internet que lo que va a hacer en este caso es demo2012.core.windows.net si ese nombre ya está o ya existe entonces como no es único entonces no me va a dejar hacer la opción después otra de las opciones que yo necesito es poder crear un grupo de afinidad yo puedo crear un grupo de afinidad y además este todo esto va a estar asociado con lo que sería la suscripción vean aquí que yo tengo una suscripción que está activa vamos a poner aquí el demo 2012 le voy a decir en qué región vean que aquí igual me está validando que ya existe entonces por cuestiones de demostración vamos a crear otra 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 cuenta aquí vamos a elegir donde queremos almacenarla en este caso le decimos en cualquier lado de Estados Unidos y le damos ok entonces en este momento lo que se está haciendo es que está generando un proceso para poder venir y empezar a utilizar el almacenamiento lo que tiene la parte de administración de Windows Azure es que aquí yo puedo crear las diferentes cuentas una vez que están creadas las cuentas vía programación yo puedo crear las tablas los blogs y empezar a interactuar con esta herramienta o este almacenamiento la creación tarda unos minutos vean que ya está pasó de la etapa de creación a la etapa de resolución de el DNS ustedes tienen que darles unos minutos al final va a estar creada la cuenta hay que recordar que esa cuenta está creada y después se va a empezar a cobrar por la cantidad de gigabytes que ustedes estén consumiendo para eso si quieren saber un detalle de el precio pueden buscar aquí el Windows Azure Pricing dentro de Windows Azure Pricing vean que es lo que tenemos esta es una página oficial de Microsoft en este caso pueden elegir si quieren trabajar con bases de datos o con el almacenamiento de Blob Storage que es el que vamos a estar trabajando entonces en este caso vean que por ejemplo si nosotros queremos almacenar 100 gigas 25 gigas de información por ejemplo nos estaría costando 3.13 dólares en este momento a hoy el día de hoy que estamos realizando este webcast si hacemos pagos mensuales si hacemos también podemos hacer pagos de 6 meses podemos aumentar un poco aquí por ejemplo si nosotros queremos almacenar 500 gigas en Blob Storage esto nos va a costar alrededor de 62.50 por mes vamos a entrar aquí a revisar aquí nos va a dar la opción y este lo que vamos a tener es precisamente un almacenamiento donde se nos dice que prácticamente yo voy a tener 500 gigas de información y me está costando este precio aproximado vean que aquí lo que me va a seguir aquí el siguiente paso es una cuenta de Windows Live ID todo este paso yo ya lo hice digamos que esa es la opción que yo tengo aquí creada si ustedes ven aquí aquí tengo ya usualmente todo lo que serían las las cuentas en este caso mi Storage Accounts ya está creado hay algo interesante que yo tengo que establecer lo siguiente que para poder acceder este almacenamiento recuerdan que está publicado en internet pero tiene que ser accedido de forma segura para poder ser accedido de forma segura yo lo tengo que digitar ese nombre demo 2012 CR pero también necesito tener las claves de acceso en este caso yo puedo ver las claves de acceso las claves de acceso son las clave que se va a digitar o que se tiene que integrar dentro de mi configuración para yo poder acceder a este almacenamiento eso es eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta si ya no queremos ese Storage lo podemos igual venir y borrar es importante que recuerden las claves esas claves son las que van a tener que poner o incluir dentro de su aplicación ahora vamos a volver a nuestra presentación otra vez eso será para que ustedes pudieran tener una idea de cómo se hace la administración del Storage en este Windows Azure entonces ahora empezamos a ver un poco ya vimos que tenemos la cuenta y nosotros compramos el Blob Storage una vez que nosotros tenemos un Blob Storage vamos a tener que crear un contenedor ese contenedor tal y como le dije anteriormente es un conjunto de Blobs dentro de ese conjunto de Blobs vamos a tener que almacenar podemos escoger y crear contenedores los contenedores serían como los folders dentro de esos folders vamos a crear el contenido por ejemplo podríamos tener como parece en el slide un contenido para las imágenes un contenedor para imágenes y un contenedor para videos otra de las opciones que tiene es si ese contenedor es público o es privado si es público cualquier persona la va a poder ingresar no vamos a tener que establecer el Access Key ni esas otras herramientas o privadas entonces vamos a tener que poder tener dentro de nuestro código crear un contexto en el cual lo que vamos a incluir es la llave para poder conectarnos a nuestro almacenamiento en Azure algo importante yo puedo tener metadata asociada a ese contenedor por ejemplo esa metadata puede incluir diferentes propiedades y sigue en el concepto de Value Keep Pair donde yo tengo pares donde lo que se tiene es un nombre del par y un valor eso es lo que voy a tener entonces yo podría guardar ahí diferentes propiedades para poder identificar el contenedor que voy a estar utilizando y después yo voy a poder tener y listar o darle mantenimiento a todos los contenedores y además a todos los blobs que están contenidos dentro de esos contenedores también tengo otro concepto que son los namespace blobs algo importante en este caso que es lo que yo voy a tener aquí tengo un ejemplo aquí recuerdan lo que sería la cuenta digamos para poder accederla en este caso recuerdan que yo haya creado la cuenta demo.cr demo.2012.cr entonces el url para poder acceder a esa cuenta va a ser demo.2012.cr .blog.core.windows.net después va a seguir slash el nombre del contenedor y después el nombre del blog en este caso tenemos un ejemplo de una cuenta que es de R. González el contenedor se llama música y el blog es precisamente sanadu.mp3 entonces abajo vamos a poder ver todo lo que sería la opción completa o el url completo para poder acceder a ese blog y dependiendo si ese blog es público o privado si es público va a ser público de solo lectura si es privado para poder acceder a ese contenido vamos a tener que poner ya sea nuestra llave de acceso a nuestra cuenta que era la llave que les había mostrado anteriormente aquí tenemos algunas de las características recuerden aquí están las diferentes opciones que están acá establecidas como se interpreta los urls cuando hablamos de funciones de los blogs es prácticamente tenemos que los blogs están hechos para almacenar objetos grandes en este caso pueden almacenar hasta 50 gigabytes cada uno y además algo importante la interfaz con la cual se puede acceder a los blogs es una interfaz conocida como restful donde se va a poder establecer la interacción con los blogs por medio de puts y por medio de gets y ahí tenemos dos tres diferentes opciones que sería el put blob lo que va a hacer es que inserta o escribe un blob un get blob lo que hace es que obtiene un blob a partir de una posición o una longitud borrado del blob y además este soporte para continuación hay que recordar que dentro de azure en el azure storage existe un concepto que se llama continuous token eso quiere decir que por ejemplo cuando estamos trabajando con tablas o estamos leyendo de un blob y podemos leer un blob lo podemos leer por chunks entonces empezamos a leer ese blob y este cuando si no hemos terminado de leer lo que nos va a decir punto donde es usted leyó por ejemplo n cantidad de bytes pero todavía queda esta otra cantidad de que falta por leer entonces me da un continuation token después yo puedo establecer como les dijimos anteriormente metadatos a los blobs directamente dentro dentro de lo que sería otra de las características de los blobs que serían las continuaciones en este caso yo puedo subir por ejemplo si yo deseo subir un archivo de 10 gigabytes a la nube entonces ¿qué es lo que yo quisiera? yo quisiera poder subirlo específicamente por partes en este caso si la falla a la mitad en este caso vamos a tener que contar con una forma de reinicio en el punto en que yo haya quedado que en este caso es token de continuación eso lo podemos ver un poquito más establecido aquí por ejemplo vamos a cargar un bloc grande en este caso es una película de 10 gigabytes que la queremos subir a nuestra cuenta de Windows Azure Storage empezamos a subir la información va a empezar a subir y lo que se hace es que se empieza a subir por bloques entonces prácticamente yo empiezo a desde mi Visual Studio empiezo a generar código que lo que hacer es hacer un put block y así va a ir avanzando poniendo los bloques dentro de Windows Azure Storage si por algún motivo falla que es lo que va a pasar yo puedo continuar en el block que había quedado en el bloque que yo haya quedado para poder subir los datos entonces ¿cuál es la ventaja de esto? primero me permite hacer una continuación si yo haya tenido problemas de comunicación al inicio voy a poder reiniciar donde quede la otra ventaja que tenemos es de que se puede cargar en forma paralela entonces ustedes pueden tomar un archivo muy grande y empezar y levantar diferentes threads conectados a Windows Azure para poder cargar de forma paralela ese archivo entonces eso es importante entonces aquí yo puedo venir y podemos ver aquí un poquito más de detalle en esta filmina podemos ver que tenemos la cuenta de Sally la cuenta de Sally tiene contenedores en este caso películas e imágenes dentro del contenedor tengo de películas tengo el archivo move1.api y después tengo los bloques que forman ese archivo entonces vean de que es una forma bastante ordenada y separada de poder cargar la información yo puedo trabajar con los bloques con una lista de bloques en este caso cada bloque va a tener un bloque ID de hasta 64 bytes organizados por el nombre del bloc y un bloc es hasta 4 megas pero no tienen que ser completamente del mismo tamaño entonces es importante hay ejemplos si ustedes no han empezado a trabajar con Windows Azure se los recomiendo y el punto de entrada para poder estar trabajando con Windows Azure es el Windows Azure Training Toolkit en este caso si ustedes buscan en el Windows Azure aquí en Bing aquí vean que la búsqueda que realicé es por el Windows Azure Training Kit en este caso le dan clic en el enlace y lo que van a bajar es específicamente todo lo que sería el kit de entrenamiento para Windows Azure en este caso este es el más reciente que tenemos hasta el momento este es el kit de entrenamiento para Windows Azure para enero del 2012 ustedes van a tener dos opciones para poder bajar esos archivos pueden bajar directamente el Windows Azure Toolkit con un peso de aproximadamente 500 megas o pueden utilizar el Web Installer que lo que va a hacer es instalarlo de forma automática por ustedes que es lo que incluye este Training Toolkit incluye precisamente este todo lo que sería actualizaciones y ejemplos en este caso va a tener ejemplos de SQL Azure y además incluye ejemplos de cómo trabajar con tablas incluye demostraciones incluye presentaciones este laboratorios Hang-On Slap que ustedes pueden seguir para poder ejecutar estos laboratorios lo único que van a necesitar es una cuenta en Windows Azure que como les recuerdo está también un trial que pueden utilizar van a necesitar Visual Studio 2010 y este Toolkit entonces si lo quieren descargar únicamente seleccionan acá y pueden empezar a a descargar la información en este caso Windows Azure Training Toolkit en este caso vean que existen varias versiones entonces aquí pueden dejarlo ahí descargando entonces al final que es lo que van a tener una vez que ustedes lo tienen instalado que es lo que van a van a tener van a tener que en su disco cuando lo expandan van a tener el Windows Azure Toolkit que van a encontrar una serie de demostraciones de videos presentaciones y lo más importante de laboratorios dentro de esos laboratorios van a encontrar directamente diferentes opciones por ejemplo manejo de storage manejo del bus manejo de SQL etc entonces ahí lo único que tienen que hacer es algo muy muy interesante por ejemplo si quieren hacer trabajar aquí con algunos de estos ejemplos solo ingresan al ejemplo y hay un archivo Word con todo el detalle para que ustedes puedan seguir el paso a paso y que sea exitoso ese laboratorio también tiene aquí demostraciones por ejemplo tengo demostraciones de código que puedo seguir dentro de ese código tenemos diferentes opciones para manejo de este de datos y además está por ejemplo tres ejemplos principales que ustedes deben seguir por ejemplo el Windows Azure Guest Book Using Blobs utilización de colas y el de utilización de tablas entonces ingresan acá en utilización de colas en utilización de blobs e igual van a poder ver un documento Word que contiene este las instrucciones paso a paso para que ustedes puedan empezar a trabajar con los blobs acá se les dice cuáles son los requisitos y después está incluido el paso a paso que ustedes quieren seguir tienen que seguir para poder empezar a trabajar con las soluciones de Microsoft en la nube vamos a volver a nuestra presentación entonces ven que aquí tenemos los blobs y como podemos encontrar ejemplos de uso de los blobs ahí tenemos diferentes operaciones para poder guardar este ese blobs dentro de Windows Azure basados en el bloc list aquí tenemos un ejemplo de un restful en este caso le estamos diciendo haga un put dentro de la cuenta dvd.blog.windows.net movies y después que es el contenedor y después el blobs que queremos guardar aquí vamos a decirle específicamente cuál es el bloc ID que vamos a estar que vamos a estar guardando tamaño etcétera y este es algo importante recuerdan el key la llave que teníamos que utilizar para autenticarnos aquí es donde se empieza a utilizar entonces esa es la opción de de subir un bloque para un bloc dentro de rest después también podemos poner una lista de bloques subirla directamente igual necesitamos la autorización y después vamos a tener aquí la lista de bloques que vamos a estar utilizando igual para poder obtener un bloque en este caso un bloc le decimos un get bloc aquí lo estaríamos obteniendo completamente igual con la autorización de la llave o podemos decirle ok no queremos obtener todo el bloque obtenga una parte en este caso le podemos decir el rango de bytes que queremos que nos traiga también podemos ver todo lo que sería y obtener una lista de todos los bloques que están dentro de un bloc en este caso con un rest request vean que todo se hace directamente con esas opciones entonces eso me dice aquí cuáles son los bloques que yo voy a tener después puedo obtener igual los bloques por este diferente tipo de clasificación y además puede establecer y que me diga todos los bloques y el next marker en este caso que diga que yo tengo todos los bloques que voy a tener le digo que me los enumere pero no quiero que me traiga la lista completa yo quiero que me diga que máximo me traiga tres resultados y que si hay más resultados me devuelve un token de continuación en este caso es el next marker que está apareciendo acá en la pantalla y aquí vean que se utiliza la continuación recuerden que en la pantalla anterior nos aparecía cuál era el token de continuación en este caso era opac marker 1 cuando voy a hacer la solicitud le digo que el marcador para obtener los resultados de la lista de enumeración de bloques que yo tenía anteriormente le digo que el marcador es opac marker 1 y ya me envía el siguiente resultado o la lista que hacía falta y aquí vean que el next marker está vacío quiere decir que ya no hay otro token de continuación entonces eso es importante entonces ¿qué es lo que hay con los bloques? en resumen los bloques es una forma de almacenar grandes cantidades de datos hasta 50 gigabytes que pueden ser accedidos mediante REST recuerden que para poder tener acceso a esos necesito tener una cuenta dentro de la cuenta voy a crear un contenedor y dentro del contenedor voy a tener los bloques y los bloques están creados por bloques y que lo que utilizo es REST y que para poder autorizarme necesito el key de autorización para poder tener acceso a los bloques dentro de nuestra cuenta entonces recordemos las restricciones básicas eran los bloques que ya lo vimos están las tablas y están las colas con respecto a las tablas las tablas en Azure reconocidas como Azure Tables son tablas completamente escalables y están hechos para guardar billones de filas su diseño es si usted quiere guardar billones de filas que en Azure Tables se conocen como entidades y si ustedes quieren guardar grandes cantidades de datos que son medidas en terabytes entonces ustedes tienen que utilizar los Azure Tables la ventaja que tienen los Azure Tables es que escalan automáticamente a cientos o miles de servidores de la mano del tráfico que quiere decir con respecto al tráfico ustedes van a poder empezar a dividirlo son altamente disponibles durables y además son replicados mínimo tres veces la interfaz para poder acceder las tablas es bastante sencilla en este caso se utiliza el Adobe Data Services con el Data Framework 3.5 mediante clases .NET y LinkQ también pueden acceder las tablas mediante la plataforma REST entonces es importante que ustedes vean que tengan dos opciones para poder empezar a trabajar con las tablas en Azure el modelo de las tablas es el siguiente una tabla es una cuenta puede tener múltiples tablas el nombre de la tabla tiene que ser única y tiene el alcance del nombre de la cuenta los datos que se mantengan en las tablas como les dije anteriormente si lo relacionamos con una base de datos relacional normal serían filas pero en Azure Table se conoce como entidades y las columnas se conocen como propiedades la entidad tiene que tener mínimo dos propiedades que son exigidas que sería el Partition Key que es lo que me permite escalar eso es lo que me permite dividir los datos y el Road Key que me identifica de forma única una entidad dentro de una partición entonces eso es importante que lo tengan en cuenta aquí veamos un poquito más de detalle qué significa cada una de estas propiedades la tabla tiene un Partition Key se utiliza para agrupar las entidades dentro de una tabla y son conocidas como particiones yo podría decir yo quiero hacer un Partition Key que sea por tipo o un Partition Key que sea por rangos o un Partition Key que sea por n criterio que yo defina además la partición se identifica como todas aquellas entidades que comparten el mismo Partition Key y esa es la opción que yo puedo utilizar para poder estar escalando los datos aquí tenemos un ejemplo de de partición en este caso vean que tenemos dos particiones es el Partition Key cada una de las filas me muestra o lo que me contiene es una entidad y cada una de las columnas es una propiedad en este caso el Partition Key es Ejemplos Doc y Fact Doc el Row Key es lo que me permite identificar de forma única esa fila dentro de esa partición vean que tengo Ejemplos Doc versión 1.0 Example Docs versión 2.01 y después tengo diferentes propiedades entonces es importante que nosotros lo recordemos y aquí tenemos en este ejemplo tenemos dos particiones Example Docs y Fact Docs tal y como se lo había mencionado anteriormente esta es la ventaja de las particiones que es que me permiten escalar de forma de forma automática y además se empiezan a dividir los datos si yo establezco una partición y esa partición está siendo atendida por un servidor si en dado momento son demasiado los usuarios que están siendo atendidos entonces se empieza a dividir y empiezan a utilizar más servidores para poder atender esa esa partición entonces esa es la ventaja de todo lo que sería la opción de particionamiento es importante la selección de la llave de partición porque se tiene que utilizar una llave que sea común en las tablas y es importante que sea una llave por la cual yo pueda acceder la información acá tenemos diferentes opciones igual para poder estar particionando los los datos tenemos aquí toda la parte de el concepto de llave primaria la llave primaria de cada una de las tablas de Azure es compuesta está compuesta por la llave de partición que es el unique ID de la tabla y el row key que es el unique ID para la partición entonces es importante que nosotros tengamos cada entidad puede tener hasta un total de 255 propiedades hay dos propiedades que son obligatorias la llave de partición y la llave de fila y además todas las entidades tienen versiones administradas por el sistema otro importante no hay un esquema fijo para la definición de las propiedades cada propiedad se almacena bajo el modelo de key value pair donde tenemos un nombre y un valor que es un valor tipado eso es lo que yo puedo tener exactamente entonces la ventaja de esto que es lo que tiene yo tengo dos entidades en una misma tabla pueden tener distintas propiedades esto es lo que lo diferencia de una tabla relacional normal ¿cuáles son los tipos soportados para la llave de partición y de fila son un string hasta 64 kb para las propiedades string binario booleano date time good id entero y double ¿verdad? esos son los datos en cuanto a lo que serían las interfaces de programación en este caso lo puedo hacer con adobe.net este directamente lo pueden trabajar con link que es importante aquí tenemos algunos ejemplos de código de cómo se interactúa con el Azure Storage específicamente con el aspecto de tablas en este caso tenemos el adobe.net data services y lo que hace de que todas las entidades son representadas como clases en este caso tenemos la clase cliente la clase cliente tiene dos propiedades que era el partition key y el row key y después tenemos aquí otras propiedades definidas por el usuario que serían desde cuándo es cliente cuál es el nivel de calificación y además la ocupación esa es lo que tenemos entonces recuerden necesitamos para poder trabajar con las tablas una representación si trabajamos con adobe.net data services y aquí le podemos decir cuál es el row key para crear una tabla en este caso nosotros podemos utilizar igual una definición del table storage y el nombre de la tabla aquí vamos a ver un ejemplo en este caso lo que vamos a necesitar primero es establecer un contexto vean que el service uri es el url de la cuenta que nosotros tenemos acá la cuenta que era demo.cr 2012 sería .table.core.windows.net ese es el contexto en el cual vamos a estar trabajando y después nosotros le podemos decir aquí vía programación cree una nueva tabla en este caso es new table storage y el nombre de la tabla que queremos establecer recuerden que también dentro de este código también hay que haber establecido para poder tener la conexión es un contexto y dentro de ese contexto se va a establecer el uri y también la contraseña como será la llave para poder acceder los datos entonces aquí lo tenemos la creación de la nueva tabla si queremos crear una nueva entidad dentro de una tabla creamos aquí un nuevo customer recuerdan la definición que teníamos ahí anteriormente le definimos el partition key el row key en este caso es le le establecemos desde cuando es cliente la calificación y la ocupación aquí creamos el objeto nos establecemos un contacto con la tabla y una vez que tenemos el contexto recuerdan que habíamos creado la tabla customers y ahora creamos aquí cost que un cliente entonces en este caso le establecemos que queremos agregar a una tabla customers que existe en el contexto que ya tenemos una tupla o una entidad con las propiedades que hemos definido vía programación anteriormente entonces vean que el modelo es bastante sencillo vamos a ver que ustedes pueden seguir dentro de este punto net también lo pueden hacer mediante link q en este caso podemos establecer un link q para consultar una tabla en este caso igual establecemos el contexto después le decimos cree un query para consultar todas las entidades cuyo partition key sea li y después hacemos un for para consultar la información de vuelta por esa consulta link q podemos hacer también una consulta vía rest en este caso hacemos igual en mi cuenta .table .core .windows .net el nombre de la tabla el filtro y le decimos que el partition key tiene que ser igual a link entonces ahí tenemos una forma de consultar vía .net tal como lo mostramos en la filmía anterior vía link q y vía rest eso es importante que nosotros lo tengamos aquí en cuenta para actualización y eliminación también lo podemos hacer aquí con link q verdad aquí lo que hacemos es de que obtenemos el contexto actualizamos el cliente en este caso obtenemos un puntero digamos a customer le decimos que va a ser un músico y actualizamos el objeto y después actualizamos y le decimos al contexto que envíe esos datos hacia Azure entonces eso es importante también podemos borrar ese cliente directamente como pueden ver este es el resumen que tenemos con respecto a las tablas recuerden los blocs almacenamiento masivo tablas para almacenamiento altamente escalable de billones de entidades que todas tienen diferentes tipos de propiedades y tiene diferentes opciones para poder estar trabajando en este caso ahí ya se nos descargó el Windows Azure Toolkit que estamos bajando en este caso vamos a tener diferentes entidades y que es importante recordar que tiene interfaz de programación familiares como LinkQ y REST y que no es una base de datos relacional no hay joins y no hay llaves foráneas eso es importante el modelo que manejan los Azure Tables es completamente completamente distinto entonces después recordamos tenemos los blobs tenemos las tablas y después el último modelo de abstracción son las colas que las colas lo que sirven es para poder comunicar diferentes componentes de Azure por ejemplo yo puedo tener un WebRoll y un WorkerRoll que necesitan comunicarse entre ellos y yo lo que puedo utilizar son intercambios de mensajes ese intercambio de mensajes lo que permite es que yo escriba en una cola un mensaje y ese mensaje sea leído por otro componente de Azure dentro de la nube y el acceso es vía REST eso es importante la interfaz de programación de las colas incluye crear y borrar una cola consultar el tamaño de la cola poner mensajes en la cola quitar mensajes en la cola o borrar mensajes de la cola y prácticamente vamos a tener aquí operaciones que yo puedo tener productores que están generando mensajes que tienen que ser procesados en la cola y consumidores que van a empezar a procesar las colas entonces es importante que nosotros tengamos claro ese aspecto en resumen como les dije anteriormente como iniciamos al puro inicio de este webcast nosotros webcast tenemos una cuenta tenemos contenedores tenemos que pueden contener tablas tenemos tablas que tienen entidades y tenemos colas que contienen mensajes en conclusión el almacenamiento es completamente escalable altamente disponible y seguro está hecho para almacenar billones de registros para almacenar terabytes de información donde ustedes van a poder utilizar colas blobs y tablas entonces ven esto ha sido una introducción a lo que sería las capacidades que ustedes pueden tener para poder estar trabajando con almacenamiento en la nube ya sea que lo hagan con las colas que lo hagan con los blobs o con los Azure Tables y hemos mostrado pedazos de código donde ustedes pueden ver que la funcionalidad de interacción con Windows Azure es de forma muy natural que lo hagan que lo hagan y Gracias.